El Consejo de Participación Ciudadana de Transición pidió a un grupo de constitucionalistas trabajar en una serie de sugerencias de reformas a la Constitución para incluirlas en la consulta popular que se está planteando que se realice junto con las elecciones seccionales el próximo año. Además, Julio César Trujillo informó que el Pleno del Organismo Transitorio deberá aprobar las posibles modificaciones para presentarlas ante el Presidente de la República, Lenín Moreno. La estructuración de una eventual consulta popular avanza en el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Aquí lo importante es ya fijar el contenido, que serán cambios a la Constitución y para saber cuáles se requirió colaboración de expertos. Hemos pedido a los mejores constitucionalistas de acuerdo, no es que una cosa que nos haga del viernes, estamos consultando a los que saben de estas materias que nos sugieran las enmiendas o reformas que crean procedentes. Preguntarle a la ciudadanía si está o no de acuerdo con desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y a la función de transparencia también es opción. Esta llamada función de transparencia es realmente un solemne disparate, la función de transparencia, porque no es esa una función del Estado, es una tarea de todos los funcionarios públicos. Para evitar gastos se apunta a que la consulta se dé a la par de las elecciones seccionales de marzo de 2019, donde también se elegirán a los vocales definitivos del Consejo de Participación. Ante lo que surge una incógnita, si en esa consulta los votantes deciden que el organismo sea eliminado, ¿qué sucederá con las dignidades electas? Trujillo indicó la respuesta. Si el pueblo decide que desaparezca y a los que fueron designados tendrán que declinar su función. Diario La Hora publicó que extraoficialmente conoce que son 14 temas en los que se ha pedido la opinión de los constitucionalistas y que tendrían hasta el 22 de octubre para presentar sus observaciones. Las preguntas que estarían en la consulta serían aprobadas en el Pleno del Transitorio, para luego pasar la propuesta al presidente de la República para que active el llamado a consulta. Santiago Villassoñay, Telerama Noticias. El Paltero, Telerama Noticias. Saluteño Noticias. El Paltero, Telerama Noticias.